... Pues nada, agradeceros a todos también la presencia desde la denominación de origen protegida torta del casar sobre todo lo que queremos es comentar que seguimos trabajando con el Cáceres seguimos con esa colaboración anual que ya llevamos tres años prácticamente trabajando con ellos directamente para la denominación de origen otro pilar en su panel de promoción en su sistema de promoción la denominación de origen torta del casar en definitiva busca que el nombre del queso más famoso de Extremadura vaya por toda España y uno de los sitios uno de los vehículos que mejor hemos encontrado para eso ha sido luego el Cáceres el Cáceres sale no solamente en los partidos que juega aquí es que sale fuera sale por todas las provincias la ventaja de estar en una competición también de alto nivel es que no solamente sale y viaja como otros muchos equipos de nuestra geografía sino que además donde va trabajando y va llenando los pabellones que al final lo que nos interesa sobre todo es eso, es decir, que haya gente que haya gente que vaya a los partidos y que esté viendo cómo está la torta del casar acompañando al Cáceres contentos con este otro año que hemos estado vemos que el Cáceres ha seguido en su liga legoro sigue trabajando para mantenerse en ella para el año que viene y por tanto para la denominación de origen pues un éxito completo también en ese sentido Sí, nosotros tenemos planteado otra vez para el programa de promoción del 2019-2020 que es el que tenemos que empezar a preparar ahora para presentar también ante las autoridades de la Junta de Extremadura la intención es volver a proponer al Consejo Regulador que este plan de promoción que la colaboración con el Cáceres en el baloncesto continúe una temporada más ¿Y la cuantidad dependerá de la categoría? ¿Es la que interesa? ¿No me entiendo? ¿Es una pregunta de qué categoría vamos a hacer? Nosotros, sí, en principio respecto a la cantidad no planteamos que haya modificaciones en la asignación que tenemos además, como esperamos que el club siga estando en esta categoría pues no reduciremos la cantidad ya solo faltaría que subiésemos a la siguiente Sí, me gustaría preguntarte bueno, recientemente la tonta de Casal en concreto Flor de la Dehesa ha ganado un premio el mejor queso de España del 2019 bueno, saber la repercusión que ha habido tenido a raíz de ese año Bueno, efectivamente el premio lo llevó la que serían los casaeños con la marca Flor de la Dehesa en el concurso el Gourmet Quesos de Madrid la Feria Gourmet de Madrid mejor queso de España compitiendo con otros 800 muestras de queso que se presentaban en ese concurso muy importante porque además siempre que se habla de un producto como el nuestro de la torta del Casal al final lo que la gente habla es de la torta del Casal no está hablando de una marca de una quesería siempre se habla de la torta del Casal y a nivel nacional hemos tenido mucha repercusión ha sido muy interesante y ahora que nos vamos a la feria del queso de Trujillo empezamos el día 30 pues vamos con todas nuestras queserías vamos con ese premio de mejor queso y vamos con ganas de volver a hacer historia otra vez en la feria del queso de Trujillo en primer lugar decirle a Cepeda que no vamos a decender tranquilo bueno lo primero que quiero decir es dar la enhorabuena a la torta del Casal por ese premio que ha conseguido el primer premio de queso del Revenido Nacional que me imagino que para ellos será un orgullo pero creo que para todos los cacereños y todos los extremeños pues también lo es y para nosotros más porque como ya bien ha dicho él pues uno de nuestros patrocinadores de los que estamos más contentos con ello porque para nosotros es un orgullo el llevar torta del Casal por toda España ya que queremos que es uno de los mejores productos que tenemos en Extremadura y llevarlo nosotros por toda España para nosotros es de verdad un gran orgullo y una gran satisfacción tener este patrocinador nada como ha dicho Javier esperemos que que la unión y la coordinación que tenemos sigan varios años porque yo creo que a los dos nos está viniendo bastante bien entonces nada para agradecerle ese esfuerzo que hace con nosotros y nosotros pues estamos para eso para llevar el producto por toda España yo creo que no hace falta presentarlo porque yo creo que España ya es bastante conocido pero sí es bueno que cuando vamos para ir a alguna muestra la gente de verdad la recoge con un gran cariño y una gran emoción de tener ese queso en sus manos nada más de eso agradecerte Javier a ti a la Nación de Origen las ayudas que nos dais y esperemos que seguís colaborando unos años más en Lejoro o Categor Superior otra cosa quiero deciros que como sabéis tenemos la promoción porque tenemos un partido bastante importante el viernes en el que ganaremos y nos salvaremos entonces mucho una promoción de entradas que ya está anunciada en varios sitios pero quiero recordar que los socios totales pueden conseguir cuatro entradas a precios de 13 euros las cuatro el abonado normal tendría tres entradas a 13 euros y luego tenemos una especial que hemos hecho esta vez con los demás clubes de la ciudad y de alrededores como Arroyo y demás y Doncel de Villanueva también se quiere incorporar que es que a cada abonado de estos clubes se le da también otra entrada al adquirir una entonces quiero agradecer a todos los clubes que están colaborando con nosotros que lo hemos llamado personalmente y nos han dado todo su apoyo pues este apoyo que nos están dando porque creo que será fundamental para nosotros y para el deporte de la ciudad nada más ah sí se me ha quedado la de la del bueno estas que os he dicho ahora están en la sede del club hasta el viernes por la mañana porque hay que presentar los carnets y demás pero luego ya en taquilla en el club también se puede sacar pero en taquilla hay una una promoción de tres entradas por el precio de dos para el que no tenga pues ni un amigo que sea socio ni pertenezca a ningún otro club y quiera venir al partido si junten varios amigos pues tienen una oferta de tres entradas por el precio de dos esa es la última promoción y nada más deciros que animar a la gente a que venga al partido que para nosotros es muy importante en el que confiamos que ganaremos y esperemos que todo salga bien después de de un largo viaje de vueltas de Melilla la jornada ha sido muy habitual como siempre el lunes hemos corregido errores del partido hemos tratado de ver una vez más los porqués de por qué se nos están escapando en los últimos minutos la victoria y tratar también un poco de valorar lesionados y molestias como siempre la verdad es que me siento muy afortunado porque en líneas generales cada cada último día de entrenamiento tengo a la plantilla al completo y al 100% y eso es gracias al inestimable trabajo de Dani Romero el fisio y de Mario Díaz de Gin la verdad es que en ese sentido me siento muy bien rodeado y muy muy a gusto con mucha seguridad al respecto esta semana ha sido una semana muy muy de concentración muy de muy de de seguir creyendo en lo que estamos haciendo muy de creer en nuestro juego muy de de recuperar esa sensación a pesar de las dos derrotas los jugadores tienen un buen feeling tienen tienen una motivación extra al respecto porque saben que que por ese camino vamos a conseguir la la salvación y hemos acabado la jornada de entrenamiento al 100% esta mañana lo cual lo cual es es un éxito a estas alturas de la temporada que puedas terminar con toda tu plantilla al 100% en cuanto al rival sin ninguna duda Granada no es ninguna sorpresa en la liga Granada es un gran equipo es un gran club un club con con una proyección increíble en los últimos años y con y una idea clara de de llegar en un futuro próximo a a la CB no está claro creo que han conseguido una estructura de equipo en cierta medida similar a la que tuvimos nosotros el año del ascenso con un núcleo importante de jugadores nacionales que vienen desde abajo y reforzados con jugadores top 5 top 4 de la liga como como Josep Pérez Guillén Rubio Pardina y Sergio Olmos cuando cuando haces un equipo con todos nacionales con mucha experiencia que saben lo que se necesita en esta liga pues les hace uno de los equipos más más difíciles de la competición a la hora de jugarla pero pero bueno nosotros sabemos que esta es una de las ligas más difíciles de los últimos años que el premio está muy cerca para todos el premio está muy cerca del ascenso y que nadie da un partido por perdido ellos están jugando posibilidades de factor cancha nosotros nos estamos jugando la vida y un proyecto de futuro del club importante y será otra gran noche en el multiuso espero que esta vez nos toque a nosotros celebrarlo aparte de ganar tú ¿qué te conviene en el otro partido importante? Gana yo a ver José está claro aquí hay muchas cabras y a veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos ya lo comenté la última vez porque yo lo utilizaría en el scouting de mañana para motivar a mis jugadores uno va a perder uno va a perder cuando acabe eso veremos si nos viene bien o nos viene mal pero es que tenemos que ganar dos quedan dos partidos ganamos los dos partidos porque además podemos hacerlo y estamos capacitados para hacerlo el único obligatorio en realidad es el segundo no el de mañana es más importante el segundo que el de mañana en principio si quieres que nuestros aficionados mi familia y parte de todo el mundo le dé un infarto sí el último partido es el obligatorio pero sí sí es lógico tiene sentido ¿existe un poquito de frustración en el equipo de que no se me están escapando los partidos de los partidos más jornadas? hay muchas típicas frases la frustración es cuando no lo intentas existe existe un momento complicado de acabar los partidos existe un momento complicado porque sabes que estás trabajando bien sabes que pequeños detalles muy reconocibles son lo que te han hecho llegar al final y perder y sabes que el rival ha tenido que dar un 200% para ganarte frustración no creo que sea frustración pero sí que sí que hay un punto ahí que dices lo hemos tenido muy cerca pero estamos en eso cuando tú das todo lo que tienes no estás obligado a más y el equipo más allá de pequeños errores pequeñitos técnicos y tácticos lo está dándolo todo y lo está demostrando yo veo la cara de los jugadores ahora mismo hoy mismo y hago una retrospectiva de lo que éramos hace un mes no tiene nada que ver parecen parecen otros tíos parecen otras personas y eso es lo que a mí me anima y me motiva a poder venir aquí y decir estoy convencido que lo vamos a conseguir si no tendría que mentir y eso a mí se me da un poco más la verdad no se me da muy bien eso una acción puntual la de Guille el otro día alquilando el triple ¿tú crees que si ese triple entra ese partido se gana? uff mira esto esto te voy a contestar pero esto es muy esto lo he tenido en mi cabeza si está otro jugador lo mete puede ser si está otro jugador roba el balón que roba Guille para irnos al contraataque y luego te da la posibilidad de meter el triple puede ser que no Guille está tirando excelentemente os sorprendería mucho está tirando excelentemente está tirando excelentemente y la acción del triple es una acción de un tiro liberado que Guille lo tiene que tirar sí o sí y mañana los va a tirar como si tiene que tirar 7 porque es que está en una situación perfecta si lo hubiese metido todavía quedaba un minuto 50 ¿no? pero un minuto 20 25 pero si lo hubiese metido hubiese sido una buena inyección para 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 llegar al final ¿no? porque ellos metieron cargastas de mucho mérito y eso es un tiro liberado que Guille habitualmente lo mete porque además tiene toda mi confianza para hacer esos tiros ¿el último partido se ha corregido un poquito ese problema de conexión que tenía el equipo en algún momento que la hacía en ese de los partidos el otro día en Melilla por ejemplo vimos como si pasó en cierta forma pero un poquitín menos con los días ¿no? que hace un poquito el equipo la Buma sí el otro día en Melilla tuvimos situaciones muy claras para notar y situaciones muy claras para darle el balón a quien queríamos dárselo y no lo metimos en el segundo cuarto hubo situaciones parecidas y no las metimos y ellos sí pero el equipo no se fue en el tercer cuarto nos pasó lo mismo que contra la Berry la sensación de juego era que nuestro equipo estaba bien ordenado y convencido de hacer lo que tenía que hacer hicimos unas buenas acciones nos pusimos a tres puntos y cinco puntos seguidos de Melilla volvieron volvieron a tenerlos ahí en esa pequeña duda comenzamos el cuarto cuarto y otra vez ¿por qué? porque el equipo no para de remar ahora y el equipo antes por esas caras de las que te hablaba el equipo antes estaba con la cabeza en la chada antes tenía que llegar al vestuario y decir no quiere ver a nadie con la cabeza agachada que yo venga aquí y esté disgustado y esté jodido y esté mal va con mi forma de ser pero ahora ya el equipo no está con la cabeza agachada ahora el equipo sabe que va en el camino correcto el equipo está convencido de que lo está haciendo bien y convencido de que lo va a conseguir y esa es la mayor fuerza que tenemos ahora evidentemente el juego colectivo ha mejorado mucho y el equipo tiene los roles mucho mejor definidos y ahora confían más el uno en el otro porque yo puedo ser amigo de mi ayudante Sergio pero si pierdo un poco de confianza porque no me salen las cosas bien bueno igual hay algo que no le doy y ahora ellos sí a ellos se miran hay complicidad se ayudan hubo una piña el otro día en mitad del partido que no se había hecho en ningún momento ese es el feeling que yo siento bueno no hay que jugar al baloncesto y hay que entrenar mucho y hay que ser muy meticuloso y hay que ser muy concienciado y no fallar en el detalle pero nuestro estado anímico es fuerte muy fuerte porque venimos de muy abajo hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido suena suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que Cáceres quiere baloncesto 20 negros unidos son Cáceres 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 2 vivios Cáceres quiere baloncesto